Cracks acaba de empezar ya el nuevo evento de Roblox con Halo, y se pueden conseguir muchos objetos gratis, y bueno para conseguirlos, tienen que unirse al juego que les dejaré en la descripción, una vez dentro del juego. Lo que harán será dirigirse a donde mismo que yo. Ahora van a hacerle clic a cada una de estas cosas, y les empezarán a darles emblemas conforme le vayan picando a estas cosas, cada emblema que te dan es un objeto en tu inventario. Ahora lo que van a hacer es dirigirse por acá. Y acá lo que harán será meditar poniéndose en este círculo blanco y les aparecerá esto, ustedes solo píquenle a comenzar, y una vez haciendo eso se les pondrá una cinemática de ustedes ya meditando, pero para que les den el objeto más rápido van a picarle a la X que aparece arriba del lado izquierdo de la pantalla. Y de esta manera ya estarían teniendo otro objeto más en su inventario, creo que lo que da es ropa XD, pero esto no termina aquí ya que durante 7 días vamos a estar recibiendo premios constantemente por entrar al juego y seguir meditando, nada más los días 2, 4 y 6, no nos darán nada pero los demás días si nos darán más ropa, y bueno chao chao cracks.